hola amigos bienvenidos a una nueva receta hoy tenemos una receta rápida vamos a preparar coliflor rebozada además de rápida es una receta fácil e ideal para los días que no tenemos mucho tiempo de estar en la cocina así que os invito a seguir el vídeo hasta el final para ver cómo se hace si eres nuevo o nueva por aquí no olvides de suscribirte al canal si te gustan mis recetas y activa la campanita para que te avise cada vez que subo un nuevo vídeo para nuestra coliflor rebozada vamos a necesitar aproximadamente un kilo de coliflor yo ya la tengo cortada en arbolitos una cucharadita de sal y agua para cubrir la coliflor cuando vamos a cocerla la cantidad de la coliflor es orientativa por ejemplo yo voy a usar un kilo de coliflor que es ideal para cuatro oraciones ahora voy a poner la coliflor en una cacerola voy a añadirle el agua hasta cubrirla y la cucharadita de sal la voy a poner a cocer y la voy a dejar para 10 minutos desde cuando empieza a hervir ya tengo la coliflor cocida y bien escurida y también tengo los ingredientes para rebozar os lo voy a dejar escritos tanto en la pantalla como en la cajita de descripción voy a usar para rebozar la coliflor una mezcla de harina y pan rallado el huevo batido y un poco de orégano y ajo en polvo voy a poner el ajo en polvo y el orégano junto con la harina y el pan rallado y voy a mezclar ahora voy a rebozar en harina todos los arbolitos de coliflor y luego voy a colocarlos en un plato y 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 a continuación voy a pasar la coliflor por el huevo batido que lo he batido previamente con una pizca de sal y luego voy a poner los arbolitos a freír una vez caliente el aceite se baja el fuego a moderado y se empieza a herir la coliflor cuando se ven dorados los arbolitos de coliflor se les dan la vuelta para que se hagan por la otra parte también y ahora voy a sacarlos en un plato con papel absorbente para quitar el exceso de grasa y 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 del mismo modo voy a freír la otra tanda de coliflor también y aquí está lista nuestra coliflor rebosada habéis visto qué rápido y qué fácil es de hacerla así que yo os invito a que la preparéis vosotros también espero que os haya gustado mi idea y si es así no olvidéis de dejarme un like compartir el vídeo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho también activar la campanita para que os avise cada vez que subo un nuevo vídeo gracias a todos por estar aquí y hasta la próxima receta y